Bueno colegas, son 16 años. Señores, 16 años que llevamos en línea. Quiero agradecer a todo el equipo, a la staff, a ese equipo humano, precisamente a nuestros locutores, a nuestros colegas, también a todas las emisoras que nos retransmiten y por supuesto no se pueden quedar atrás los artistas. 16 años de experiencia en línea, Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Te felicitamos en el día de hoy. Es por eso que nuestros colegas y amigos nos quieren saludar en el día de hoy. Chao. Hola, soy Sugei Martínez, voz oficial de Radio Scon. Este es un saludo muy especial por estos 16 años que cumplí esta maravillosa emisora. 16 años llegando hasta sus hogares y llegando hasta donde ustedes con la mejor programación y la mejor parrilla. Así que felices 16 años Radio Scon y feliz cumpleaños. Bye, bye. Saludo cordial para todos ustedes. Soy Jair Balcás, voz oficial de Radio Scon y locutor del Rincón del Poeta. Paso por aquí para desearles un feliz cumpleaños a Radio Scon, la número uno, y que siga cosechando muchos, pero muchos éxitos. Un abrazo para todo el staff técnico y humano de la número uno de Radio Scon. Jair Balcás, en estos 16 años de muchos éxitos. ¡Felicidades Radio Scon! Un saludo muy especial a todos los amigos de Radio Scon, saludar a toda la audiencia, felicitarlo en estos 16 años de vida de este medio de comunicación virtual que ha tenido una gran acogida a nivel internacional, nacional y regional. Quiero saludar a su director, Freddy Mera, un amigo gigantesco que hemos tenido la fortuna de compartir buenos momentos como una de las voces oficiales de este importante medio de comunicación. Gracias y que sigamos cumpliendo muchos años más. Amigas de Radio Scon, ¡Feliz cumpleaños! Un mundo lleno de felicidad, prosperidad y cosas buenas. Son cinco años siendo parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por hacerme parte y por supuesto que sigan cumpliendo con lo mejor de sus voces y de sus talentos para que sigamos siendo música para tus oídos. ¡Feliz cumpleaños, Sofía Ravazzoni! Siempre con las noticias del mundo del entretenimiento y los espectáculos. Amigo de Radio Scon, ¿qué tal? Soy Gustavo Néstor Acerero, voz oficial, celebrando el cumpleaños número 16 de nuestra emisora y también celebrando la nominación a los géneros Cristo Rey en la ciudad de Cali. Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Hola a todos mis oyentes hermosos de Radio Scon, les quiero decir que como voz oficial de esta grandiosa emisora, estoy sumamente orgulloso y agradecido con todos ustedes por estos 16 años que llevamos al aire. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que soy DJ Edwin Beltrán desde la ciudad blanca, desde la ciudad de Popayán, la ciudad más religiosa de nuestro hermoso país. Ahí sigan con otros conectados, porque Radio Scon está para rato. Hola amigos de Radio Scon, ¿cómo están? Yo soy Oscar Muñoz, voz oficial de Radio Scon Online. Yo sé que muchos me reconocen porque todos los miércoles los acompaño a través de la Happy Hour de Radio Scon Online. Y bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial a ustedes que nos están escuchando y a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros mismos? Porque hoy estamos cumpliendo 16 años al aire. Desde el año 2007 los estamos acompañando con buena programación musical, con los mejores programas para entretenerlos a todos ustedes. Así que ya son 16 años al aire acompañándolos a todos y eso nos tiene muy, muy, pero muy felices porque bueno, ustedes saben que esto va para más, para más largo. Así que no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Scon Online. Y si ustedes quieren seguirme a mí, conocerme un poco más, arroba Oscar Rayel Piso Muñoz R. Así que que sean muchos años más y que esto siga para adelante lo que es Radio Scon Online, la número uno online. Desde Bogotá, Colombia, les saluda Ana Cristina Fierro y envío un cordial saludo a Radio Scon Online en su decimosexto cumpleaños. Un estilo diferente en la radio, donde se trabaja a conciencia, con dedicación, sabiendo que la audiencia es variada y diversa y por eso merece la mejor programación para su gusto. Gracias Radio Scon, porque son los oyentes los que obtienen día a día, programa a programa, la mejor música para sus oídos. En este decimosexto cumpleaños, un merecido abrazo a los directivos, a los programadores, a los locutores y a esas voces que dan rienda suelta a los sueños. ¡Feliz cumpleaños Radio Scon! ¡Feliz cumpleaños Radio Scon! ¡Qué bonito poder trabajar con todos ustedes! Para el señor director Freddy Mera, regañón estricto. Muchísimas gracias por permitirme ser voz oficial de Radio Scon Online. Y para el señor Richard Escobar también. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que brindas para los artistas y para la emisora desde la distancia. Soy Alba Duque y en este día quiero decir ¡Feliz cumpleaños Familia Radio Scon! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? En especial a nuestros queridos oyentes de Radio Scon. Les saluda Fabiola Reyes desde Boaco, Nicaragua, de la tierra de dos pisos, tierra de encantadores. Quiero saludar muy especial a todo el equipo de Radio Scon Online. En sus 16 años de aniversario de fundación. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Oigan, quiero felicitar nada más y nada menos que a Radio Scon Online. Porque está cumpliendo 16 años de aniversario. Muchas felicidades a esta gran emisora, que créeme que es un proyecto único. Muchas felicidades al director Freddy, de la realidad Freddy. Te mando un fuerte abrazo y para mí es un honor formar parte de las voces oficiales de Radio Scon Online. Recordando siempre que tu radio es nuestra radio. Entonces chicos, estamos de fiesta. Así es que esta emisora va para arriba. Apenas es el comienzo de muchos proyectos que están por venir. Entonces, muchas felicidades a Radio Scon Online, que se merece todo festejando y divirtiéndose. Y ahora sí que miren, esta emisora se ganó la lotería. Felicidades Freddy, te mando un abrazo y un beso. Beso, bye. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su DJ Pilot, desde Cali, Colombia. Esta vez entregándole un saludo muy fraternal a todo el staff de Radio Scon en su 16º aniversario. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? Soy José Vicente Nieto Escarpeta, saludándoles desde la Plaza de Bolívar en Manizales, Colón. Dos, oficial, una de las voces oficiales de Radio Scon, feliz, de hacer parte de la número uno en la internet. Radio Scon, la emisora líder, la mejor programación, los mejores presentadores. Todo lo mejor, 16 años. Radio Scon, felicitaciones. Celebremos los juntos. Saludar y, por supuesto, felicitar a Radio Scon Online en sus 16 años al aire. ¡Felicitaciones, gran familia! Son los deseos de su DJ Andrés, de Cali, Colombia. Y que los cumpla feliz, que los siga cumpliendo. Muchísimas felicidades, un abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Melissa Quintero, locutora de Radio Scon Online. Y quiero felicitar a la emisora por sus 16 años al aire y en línea. Y que sean muchos más. ¡Felicitaciones por su variada parrilla y programación que tienen! Que atrae a la gente, gusta y les deja diferentes sentimientos y aprendizajes. Se les desea que estén por mucho más tiempo y que su labor de informar sea escuchada. Hola, hola. Esta vez quiero mandar un saludo muy especial, unas felicitaciones para nuestra emisora Radio Scon Online por sus 16 años y por acompañarnos en todo este tiempo con tantas cosas, con sus diversos programas y con su buena y excelente música. Espero que nos sigan acompañando por muchos años más. Y recuerden que les habló Lu DJ. ¡Chao! ¡Ey, qué tal, amigas y amigos! Les habla JL Salinas, el Goal Junior, de San Cristóbal, Estado de Alchira, Venezuela. Para felicitar en su 16 cumpleaños, Radio Scon Online. Excelente programación, la mejor música. La siguiente juego. Ya, seguida adelante, Radio Scon Online. Felicidades, muchas bendiciones. Desde Venezuela, el Goal Junior. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Me voy a presentar, aunque la mayoría ya me conocéis. Mi nombre es Fernando José Bonilla, del programa Queremos Conocerte. Y me gustaría felicitar a Radio Scon por su 16 cumpleaños. Madre mía, parece mentira cuando empecé este gran proyecto que llevaríamos ya 16 años más. Y los que nos quedan. Bueno, como siempre, un millón de gracias a todos. Feliz cumpleaños, Radio Scon. Y nos vemos muy pronto. Gracias, abrazos. ¿Qué tal amigos? Les habla Patti García desde Caracas, Venezuela. Quiero enviarles un saludo muy grande y miles de felicitaciones para mi querida Radio Scon por su 16 años de aniversario. Estoy muy contenta y muy feliz de pertenecer a esta gran familia. Espero que sean 16 años más llevando la mejor música y el mejor entretenimiento. Besos, se les quiere. ¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Les habla su DJ Anil Urrego desde Bogotá, Colombia. Y quiero saludar a esta casa radial. La casa radial de Radio Scon. La casa de nuestros colegas. La casa de todos nuestros oyentes. Gracias a ustedes porque llevamos 16 años al aire. 16 años de música de crossover. Claro que sí. Para todos los gustos, para todos los géneros. Aquí Radio Scon las 24 horas con la mejor programación musical. Para todos nuestros oyentes. Gracias a esta casa radial. Hoy cumple 16 años. 16 años al aire. 16 años por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. A cada uno de sus puntos de trabajo. Donde estén. Donde está Radio Scon. Gracias. A Radio Scon mil y mil felicidades. Feliz cumpleaños Radio Scon. Y a todos nuestros oyentes mil gracias. Hola, ¿qué tal? Mi queridísimo Radio Scon. Les habla Janeth Ligrana, la voz de Cali. Y les deseo un feliz, feliz cumpleaños. Muy espectacular. Y tantos, muchas gracias a Freddy. A todos sus directivos. Muchas gracias por ese gran proyecto. Que ayuda a todos los que nos hemos decidido por esta bonita carrera. A ejercer, a darnos a conocer, a impulsarnos, a ayudar a cumplir este gran sueño. Gracias por ese gran proyecto. Radio Scon, feliz cumpleaños. Y que tengan un cumpleaños espectacular. Que siga creciendo este gran proyecto. Feliz, feliz cumpleaños. Mi queridísimo Radio Scon. Familia de Radio Scon, estamos de fiesta. En nuestro decimo sexto cumpleaños. Celebrando con ustedes la mejor compañía y la mejor música. Un gran abrazo, soy Luisa Carrero de Al Aire con Lu, su locutora favorita. Saludos desde Bogotá, Colombia. Y sigámoslos cumpliendo muy felices. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra Bermúdez. Y los saludos de la ciudad de Cali, la capital de la salsa. El día de hoy quiero felicitar a Radio Scon Online por su cumpleaños número 16. Radio Scon Online es una emisora la cual yo aprecio demasiado. La cual yo he aprendido mucho y pues siempre los llevo en mi corazón. Muchos éxitos. Hola a todos, quiero desearles a Radio Scon unos felices 16 años. Es un placer estar acá en esta emisora. Y nos vemos el viernes en Tiempo Extra, el noticiero deportivo de Radio Scon. Felices 16 años, Radio Scon. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Andrea Calabrano desde Santiago de Cali. Quiero enviarles un saludo muy especial a Radio Scon Online y a todas las personas que hacen parte de este proyecto que nació hace 16 años. Así que feliz cumpleaños. Happy, happy to you, to you. Hola, hola. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Molaro Rodríguez. Soy locutor deportivo de Radio Scon. En especial quiero dar todas mis felicitaciones a esta gran emisora Radio Scon Online por sus 16 años de trayectoria y crecimiento profesional. Que sigamos así, sintonizando a muchas más personas en diferentes partes del mundo y que sigamos creciendo como emisora, llevando excelentes noticias, contadas de la manera más profesional. Así que muchos éxitos. Los felicito. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el DJ Siofra y estoy muy contento hoy porque estamos cumpliendo un año más en Radio Scon, la número uno online. Y un fuerte abrazo a todos ustedes. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Y sin el apoyo de Freddy Master. Un abracito para él, que es el gestor de todo esto. Que esta emisora siga año tras año rompiendo, rompiendo online. Entonces, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por un año más, un año más de Radio Scon. Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, mi nombre es DJ Mauro Cortés. Y este saludito es para la emisora número uno online de Cali, Radio Scon, en sus 16 años. Bendiciones para todos los que hacen parte de esta maravillosa emisora. Master, gracias por mantener a esta emisora en lo más alto. De parte de DJ Mauro Cortés, miles de éxitos y feliz cumpleaños. Un saludo a mi gente de Radio Scon por estos 16 años de aniversario. Desde Caracas, Venezuela, les mandamos un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos de Radio Scon online? Les habla Genesis Aes en esta oportunidad para felicitarles por estos 16 años de transmisión. Un beso. Hola, hola. Aquí les habla tu DJ J.D. de la majestuosa ciudad de Madrid. Esta vez deseándole un feliz cumpleaños a tu Radio Scon. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Daria. Yo soy presentador de televisión y además ex integrante de esta maravillosa casa Radio Scon que está cumpliendo 16 años de estar trayéndoles la mejor música, la mejor información. Para todos ustedes les deseo lo mejor porque es una casa que me abrió la oportunidad de entrar en este maravilloso mundo periodístico, en este maravilloso mundo de la radio. Así que les deseo lo mejor y que sigan creciendo, que sigan alrededor de las puertas a personas como yo que quieren salir adelante con esta maravillosa carrera. Juanito Alemania, con mucha maña llega el mostrador, saca su muchacho. ¿Qué tal amigos? Soy George Sala, locutor de Mágica 107.9 y en esta ocasión venimos a felicitar y dar un fuerte abrazo a nuestros amigos y compañeros de Radio Scon en sus 16 años de trayectoria de arte y trabajo entreteniendo y trayendo buena música a nuestra gente de Santiago, de Cali y del mundo. Un abrazo bien fuerte para todos.